Dos participantes, quienes dos de los participantes nominados se salvan. Por lo tanto, una vez más la gente elige quiénes se quedan, jefe. Bien, vamos a ver entonces el resultado de las fotos de Twitter. Bien. En orden del voto para que no hayan especulaciones. Douglas tuvo 3.978 retuits. Sí. 3.978, muchísimos para haber sido solo una hora y media. 3.900, bien Argentina. Luana tuvo 4.621 retuits. Mira Luana, ¿eh? Hasta el momento se lleva Luana los 50 puntos. Correcto. Lalu tuvo 4.886 retuits. Por lo tanto... Hasta ahora se llevaría los 50 puntos, pero falta Flor. Sí. Que tuvo 2.778 retuits. Por lo tanto, señores, con 130 puntos cada una, las que se salvan y se quedan una semana más, por lo menos en combate, son Luana y Lalu. 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 A un último momento se salvan y el verde conserva su equipo en combate. Hasta el momento no hemos tenido ni tetremos eliminado del equipo verde. Correcto. A ver, todo queda entonces entre Douglas y Flor. Sí, a ver, hay dos panoramas completamente opuestos y que es lógico también. Vemos la alegría del verde y vemos la cara de Douglas. Una cara de disilusión, de tristeza. Douglas es un tipo también que sigue muy sentimental. Vengan Douglas y Flor, por favor. Alan, no, 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 no tenemos tiempo. Perdón, después lo... Después... Alan, Alan. Alan, después lo decimos. No hay tiempo ahora. Por favor. Es el momento de los participantes. Es el momento de Flor y de Douglas. Jefe, hacemos entrada a la escribana, por favor. Por favor. Adelante, Verónica. Ya están los resultados de la votación. Bien. Vas vos, Lau. Yo viste en esta cosa siempre... Perdón, pero te dejo. No quiero ver. Acá está el sobre. Ya estamos en las 10 de la noche clavadas. Clavó, ganó con el 29... Perdón. 29,59% de los votos. Quiero hacer una pregunta al jefe. Jefe. Dígame. ¿Es verdad que la persona que tengo aquí en el sobre fue él o la más votada de los cuatro que estaban en el teléfono? Exactamente. Esta persona fue la elegida por el público. Lo hubiese sido si ganaba o no en los juegos. Sí, sí, sí. Y no es un dato menor para tener en cuenta a futuro. La persona que sigue en la competencia, por lo menos una semana más, lo hizo gracias a la gente. Gracias a un 29,59% de ustedes que estuvieron votando desde el viernes, que estuvieron metiendo mensajes, que estuvieron queriendo ayudar a esta persona que sigue al combate. ¿Será Flor? ¿O será Douglas? Ahí están ellos. Se agarran las caras. No saben quién puede ser. El equipo rojo está expectante. ¿Se espera algo al equipo rojo? No se lo espera. Con el 29,59% de los votos. ¿Quién sigue? Por lo menos una semana más en combate es... ¡Douglas! Continúa el combate. La gente le dijo que sí. Sigue sus sueños, sigue su competencia, sigue su esfuerzo. Desde Brasil, Argentina lo elige para que siga dentro de combate. Festeja Douglas, se abraza con sus compañeros y queremos despedir a ella, que la verdad mostró, a ver, no solamente un talento para el baile y para la competencia, sino una personalidad que no conocíamos. Mostró una mujer ruda, una mujer que va al frente, una mujer que pelea. Le queremos agradecer. Saluda con todos. Se está saludando a... Ha chocado mucho con muchos. Muy feliz. Y ha sido ella también. Vení, vení al medio, vení al medio. Así que te apapachamos los dos. Estoy feliz, de verdad. Muchas gracias. Quiero agradecer a la producción, a ustedes, Lau, vos siempre desde el primer día pusiste la mejor y eso está buenísimo. La verdad que estoy feliz. Quiero contar que tengo un montón de proyectos y nada, estoy feliz, 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 porque la verdad es que necesitaba este tiempo también. Ya la estabas pasando un poco raro, ¿no? Sí, no, y también cosas personales. Necesitaba que esto termine acá. Bueno, ¿quién dice? Como siempre no es un adiós, es un hasta luego. Y en otra generación, o en esta misma, cuando termines esos proyectos lindos que se vienen. ¿Querés decirle algo a alguien? No sé, a alguien que tengas que nombrar, a la gente tal vez, a tus compañeros. Quiero agradecer a la gente que me apoyó del primer día, a mi fandom, a todos, de verdad. Gracias por sus mensajes, por todo. Gracias, gracias, porque sin ellos también esto no sería posible. Y bueno, y nada, aprendí muchas cosas, muchas cosas por aprender, y sé que siempre esto es un hasta luego. Así que gracias a la producción y a todo combate, que esto es una familia. Flor Negro, vamos. Siempre te comportaste impecable con toda la producción.